Una película que definitivamente no nos podemos perder. Viene próximamente al cine el 3 de mayo y hoy, ¿qué creen? Nos visita uno de sus protagonistas, el actor Winston Duke. Bienvenido, Mr. Winston. So nice to have you, man. Absolutely, man. Claro que sí, es un honor estar acá. OK, bueno, vamos al grano. Entonces, hablemos de tu personaje, que es Dan Tucker, en este proyecto. Dan es el coordinador de dobles para acciones de riesgo y la película trata de dobles en acciones de riesgo para la comunidad de ellos. Y yo soy el coordinador de dobles que está ayudando a su mejor amigo Colt ver cómo solucionar esta situación tan diferente y difícil que está usando. Y usamos un doble, lo que pueda ser el doble, como los superhéroes, para ver cómo solucionamos esto. Mira, y cuéntame qué tan divertido o complicado fue trabajar con el elenco de esta película, especialmente con Ryan. Oh, man, ha sido increíble. Yo he sido fanático de Ryan durante todo mi vida. Ryan era uno de esos, de los tres mosqueteros de Disney. Él siempre ha estado en pantalla. Me recuerdo haberlo visto él en la pantalla, en Fox, hace años, el joven Hércules. Creo que hubo mucho respeto mutuo cuando entró en el proyecto y yo entré en el proyecto. Me encanta el trabajo de él, le encanta el trabajo mío. Inmediatamente tuvimos este momento de maldad, maldad que lo vimos también en la pantalla. Así que tuvimos muchas acciones en esta película. Esta película es una de las razones por las cuales uno va al teatro. What a privilege. Qué honor, mi querido Winston. ¿Y qué tanto se arriesga a Winston Duke a la hora de hacer estas escenas de acción? Váganme. Sí, es muy difícil encontrar un doble para mí debido a que yo soy tan grande y tan apuesto. Así que es difícil siempre encontrar un doble. Así que yo hacía muchas de mis propias acciones de acción. Desde Black Panther yo estaba haciendo mucho en mi trabajo de acción. Y lo bueno de todo esto es que una comunidad muy pequeña de estos dobles para acciones de riesgo. Y uno tiene como una relación con ellos y eso aprende cómo somos nosotros. Algunos de los de los de Panthers estaban en esta película también. Así que la comunidad de los dobles es una comunidad muy pequeña. Es como una familia. Uno de nuestros principales dobles, su padre también estaba en el set. Y también era doble. Y también estaba en esta película. Y en esta película nosotros aceptamos unos récords de guineas mundiales. Para el mayor número de ruedas, de volteos de los carros. El último era el doble 07. Esta película es un gran homenaje a los dobles. Y te quería preguntar, ¿tú crees que ya es momento de que los personajes de esta película tengan su propio Oscar? Es una gran pregunta. Gracias por preguntarme la pregunta. Yo creo que la industria de la película fue construida y se desarrolló en estos dobles para acciones de riesgo. Las películas que tienen el mejor resultado son las películas de acción. Las películas de acción son muy físicas. Y los dobles han contribuido en todos los diferentes departamentos. Las películas, todos los diferentes departamentos reciben un premio. Un premio por los diferentes tipos de cosas que se hacen en las películas. Pero las personas que abecen son las personas que más se sacrifican. Los dobles. Los dobles son los que no siempre pueden ir a su casa. Si le pasa algo, pues es una cosa debido a muerte. Si 100% que lo deben de hacer. Sí. Son artistas porque es una acción tan física, tan muscular. La que hacen ellos. Uno no se da cuenta que hay mucha ciencia, matemáticas, muchos cálculos para poder salir vivo de sus acciones de dobles. Es una creatividad, es un arte. Son artistas. Son increíbles actores, también los dobles. No te podemos dejar de preguntar si vas a regresar a la saga de Black Panther. Oh, Dios mío. Claro que sí. ¿Cuántas hay? Claro que sí. Black Panther, aún no lo han anunciado. Pero saben, aún tienen que ver cuándo van a hacer este universo de Marvel en la saga de Black Panther. Muchísimas gracias, Winston. Ya saben, familia, se tiene chiqui bonbon en Black Panther. Vamos a tirar chiqui bonbon a la Pantera Negra. Yo deseo, yo deseo. Están aquí con nosotros. Porque estoy llevando a la cocina. Sí. Yo me lo llevo para la cocina, señores. Recuerden que The Fall Guy estará estrenando en el cine el próximo 3 de mayo. Gracias.